¿Qué es la norma? ¿Qué es la norma? Quiero ahora mirar brevemente la norma y mostrarles algunas antinomias jurídicas o contradicciones, digámosle más fácilmente, es decir, cosas que uno dice, venga, pero entonces, ¿qué hago? Entonces, por ejemplo, quiero que miremos el tema de política. La política, cuando yo reviso el artículo de política, el requisito estándar mínimo número 7 del artículo 9 dice, elaborar una política de SST escrita, firmada, fechada y comunicada al COPAS y a todos los trabajadores. La verificación es solicitar la política escrita y soporte de su divulgación. Ahora, quiero que miremos ese mismo, si alguien más tiene la norma por ahí, chévere, así sea en el computador o en el celular. Ahora vamos a mirar esa misma para que vean que no es mentira lo que estoy diciendo, es sobre todo por eso. A propósito, no le creemos a nadie, nada. Yo sé que en derecho a abogados, el principio de la abogada es que uno le cree a todo el mundo todo, ¿sí? A veces no es bueno creer todo de primerazo, uno no cree sino lo que verifica. Ahora vamos a mirar la política en el siguiente artículo. En el artículo 16 es el requisito 12. Y dice, bueno, dice demasiadas cosas que no voy a leer. Voy a llegar al punto del conflictivo, ¿sí? Dice, firmada por el representante legal actual. Actual. Hay diferencia, pregunto yo, ¿no? Pregunto yo, ¿no? Hay diferencia en decir en el artículo anterior, firmada por el representante legal, a en este, que diga, firmada por el representante legal actual. Claro que hay diferencia. Porque yo puedo tener una política firmada hace cinco años y han habido tres presidentes de la compañía y sigue firmada por el de antes. Y actual es actuada, ¿sí? Miren el tema de la deidad, otro problema como que ahorita. Entonces, está diciendo acá que para empezar, quiero empezar por el final. Dice resolución 4502, ¿no? Todo el mundo aquí, o muchos saben que en esa resolución se regula la emisión de licencias de salud ocupacional. Y en ese artículo que está acá, el artículo se dice, excepciones. Ojo, está vigente. Sí. La licencia de salud ocupacional no aplica a personas que sean contratadas o vinculadas para liderar en una empresa el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. O sea, si usted es contratado para eso, no debe tener licencia. Dos. No tiene licencia el que forme parte de un equipo de trabajo y responsable de dicho programa. Tres. El que ejerza la docencia en programas de formación académica en cualquier modalidad ofertado por instituciones de educación superior debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. Este artículo es el que legaliza que cualquiera pueda administrar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. El contador. ¿Les ha pasado? ¿Hay contadores aquí? No se pongan en evidencia, yo sé, tranquilos. Pero dicen, es muy chistoso, sale en la prensa un recorte. Contador especialista en salud y seguridad. Ese perfil está muy interesante. Se ríen mucho, sí, claro. O, no sé, aprendiz de escena, chilear en seguridad y salud con licencia. Miren, esto está así, es válido, pero entonces, ¿qué pasa? Ojo, este señor o señora que cumple con esta excepción no puede diseñar. Y esa es la palabra, una de las muy importantes que quiero tocar en este pedacito. ¿Qué es diseñar? Diseñar es, primero, que la persona pone en juego su licencia. Por eso ninguno sin licencia puede diseñar. ¿Sí? Y va a diseñar según esta tabla. Yo sé que la norma no está así, pero es que esa norma tiene como seis hojas que habla de los profesionales. Yo no resumí una. Ya te lo paro. Dicen que cuando usted es técnico, técnico, con licencia, usted puede diseñar para uno a diez trabajadores, en tres, como uno, dos y tres, siempre que tenga el curso de cincuenta horas. ¿Sí? Curso que, a propósito, si ya se le venció, como todavía no ha salido el curso de renovación de 20, repítalo mientras tanto. ¿Sí? No, doctor, ¿qué dice? Ninguna no dice que lo repita, pero es que en la norma que habla del curso dice que se debe actualizar a los tres años y que el ministerio reglamentará un curso de veinte horas. Eso no ha pasado. Como no ha pasado, si yo tengo un curso de cincuenta horas y ya se me venció, repítalo. ¿Sí? Yo tengo un link de un asociado o aliado a nosotros que el curso es con videítos, está dentro de los autorizados por el ministerio. Cuarta cosa para mandarles, el link del curso de la PINPIMES, que es muy chévere porque es con videítos y no va a ser la razón al final. O puede, con todas las áreas, la tienen. O el CENA. Listo. Cierre paréntesis del curso de cincuenta horas. Y además, quieren tener mínimo un año de experiencia. ¿Listo? Certificado. ¿En qué? En seguridad de la PINPIMES. Si va a diseñar para empresas de 11 a 50, no puede. No, dicho, de aquí a la no puede. Si es tecnólogo, entonces él podrá acá y acá. ¿Cierto? Y este señor tiene que ser tecnólogo con licencia, curso de cincuenta horas con todo lo que les dije ahorita. Más dos años de experiencia. Dos. Si es profesional, especialista, magister, podrá en todo esto. ¿Sí? Con lo mismo. El curso de cincuenta horas. ¿Sí? Si es profesional que no implemente el sistema, tiene que cumplir con esto. Claro, tiene que cumplir con esto. Ojo, no el que implemente. Ah, muy bien. El que diseña. Entonces, las normas por allá todas, muchas dicen implementar, diseñar, asesorar, capacitar, formar, administrar, coordinar. También habla de todas esas palabras. Cualquier palabra de las otras no aplica este cuadro. Solamente para una que es cuadro. Diseñar. A ver, la suerte del asesorio sigue la suerte de lo principal que dice la ley. Un principio jurídico. Si yo implemento con validez, pero el diseño no es válido, no es válido nada. ¿Sí? Es decir, si hay un control del riesgo que no, porque ahí el riesgo es que el que diseñó no tiene el perfil. Y no tiene el perfil por una razón y es una cosa que vamos a ver. Ese video de ahorita yo creo que a veces lo ha visto acá, pero es que vamos a verlo y se van a divertir mucho con el video que vamos a mostrar. Vamos a romper este tema que tú estás hablando acá. La primera pregunta que quiero que se hagan es ¿Ustedes como empresa qué quieren ser? ¿Sí? O las empresas que ustedes asesoran ¿cómo quieren ser? ¿De las azules? O son empresas y quieren ser empresas rojas, ¿sí? Ahora, segunda pregunta. ¿Ustedes quieren ser profesionales en gestión de riesgos de cuáles? Porque ahora ya no son empresas, son profesionales. ¿De las rojas o de los azules? Mire, la idoneidad no está dada solamente, se los digo por experiencia, en esta tabla. Entonces, porque yo puedo tener 20 años de experiencia, pero si yo no soy conocedor del gremio y del sector, pregunta, pregunta, ¿podré diseñar así sea Magister? Sí puedo. Sí puedo. ¿Y es legal para saltar a tu punto? Sí. ¿Es legal? ¿Yo Magister? Claro. ¿10 años de experiencia con licencia? ¿Diseño en cualquier riesgo y cualquier empresa? Esa respuesta sí, pero si me preguntaron por la casa del perro y fui a buscar un perro de cuatro patas. Estoy mal. ¿Sí me hago entender el punto? La idoneidad es más allá de esto. Por favor, entendamos una cosa. ¿Y qué significa ser idóneo? Ser idóneo en seguridad y salud y por eso es que la norma dice, venga, administre esa vaina cualquiera, sea responsable de seguridad y salud cualquiera. Yo sé que los que tenemos licencia y los que somos profesionales decimos, ¡ay, qué malditos! ¿Quién dijo eso? Miren, no importa, atención, no importa, no importa que pueda administrar el sistema cualquiera porque la ley lo permite. ¿Qué es lo importante realmente? Que detrás del diseño haya idoneidad, no solamente la de los papeles que están acá, sino de conocer el negocio. Primero. Segundo, que cada elemento del sistema de gestión debe ser idóneo. ¿Eso qué significa? Que el punto de anclaje no lo puede hacer el ergonomo con licencia, ni el abogado con licencia, ni el ingeniero industrial con licencia siquiera, sino que lo debe hacer un ingeniero mecánico con especialidad en protección contra caídas, así no tenga licencia, sino que tenga la idoneidad para eso. Que el promesió los exámenes médicos o los exámenes médicos de vacunación lo saca aquí él, el ingeniero industrial con licencia que va en Google y busca vacunas para el sector construcción en el llano y van a una vaina y le... ¡No! La idoneidad ahí es que un médico lo haga. ¿Que la batería psicosocial la haga la chica recién egresada de psicología que no es especialista? ¡No! Debe ser psicólogo o psicóloga con licencia. ¿Si estoy siendo claro? Por eso el que administra puede ser un bachiller. Desafortunadamente no me gusta si no me gusta. Pero la ley está así. Pero lo que está en el fondo sí debe ser idóneo y más allá de los papeles. Si se contrata a un profesional para hacer el diseño del sistema de gestión de seguridad y seguridad de trabajo pero el responsable de la empresa de la institución va a ser otra persona que también tiene licencia ¿Ese sistema de gestión debería quedar firmado por quien lo diseñó o por quien lo imputa? Está claramente está claramente definido en la norma lo que estamos tocando aquí el tema del diseño implementación capacitación asesoría del sistema implementación coordinación del sistema yo puedo diseñar un sistema a través de un profesional que tiene por ejemplo voy a poner un ejemplo mi empresa es de electricidad mi profesional que está bajo mi nómina es un profesional de seguridad y salud que lleva 5 años de experiencia en el sector pero yo mandé diseñar eso al ingeniero de 50 años eléctrico con licencia ¿y por qué se lo hago diseñar a él? porque si mi profesional es chiquito y está en proceso es junior y va avanzando y él es el que implementa pero quiero que el estándar del diseño sea el de un ingeniero de 50 años de experiencia ¿lo puedo hacer? sí incompatible no te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales instagram facebook youtube y 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